saludos viajeros antes de empezar con el vídeo que toca hoy hay una noticia viene el nerf el día 6 y son dos cartas nada más y que la voy a comentar muy rápido y voy a decir los cambios que hay pues la más importante supongo bueno para rotación la otra la otra puede ser más importante pero para el imitado es que llama y cristal flame and glass pasa a ser un coste 8 y un 66 esto va a molestar a dos mazos meta muy fuerte que le estaban utilizando muchísimo primero el que haya utilizado mucho tiempo que el nigromante flame and glass nigromante que reanimaba con cernunos y teníamos doble 77 muchas veces como un sacador letal perfectamente nigromante la va a poder seguir usando desde luego ahora 166 quizás sigue siendo la mejor opción para ese mazo así que no creo que muera la cara cierta o puede que opte por llevarse a acabar si ya está no sé yo a la en la práctica que lo que va a pasar y el problema también aparte de nigromante es que había salido un mazo bidimensional de resonancia que la llevaba encima la llevaba como roba tanto con la con la fusión vale para hacer el turno estúpido y ahí supongo que también molestará esto no sé si no creo que mate llame que tal aunque ya sabéis que un más uno al coste y un menos uno a estadística muchas veces sí que puede hacerle mucho daño a una carta no sé qué pasará con llame cristal pero bueno a partir del día 6 además devuelven las pieles y muy importante para el limitado porque era una maldita locura esta carta que recuperaba un pp y te daba una carta cada vez con un artefacto si podías robar 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 de forma estúpida la dejan una copia para esta carta pues van a regresar los viales los viales aquí viene la operación la carta normal de de arte mil está 3500 y la animada también te va a 3500 la animada no te da mucho la verdad pero bueno y esta es la otra una copia dorada pues ya no me enrollo más vamos a ver el vídeo de hoy pues espero que haya gustado las noticias cuando ya llegan al nerf supongo y ahora sí vamos con el vídeo de hoy saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadow bears estamos aquí en la clase forestal y vamos con uno de los masos bahamut que está revolucionando este bahamut porque no está mal no está nada 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 mal y vamos a jugarlo vamos a darle cañita y bueno antes de ponernos a jugar porque tan bueno vamos porque tan bueno en forestal porque mira vamos para salir del mazo necesita que se gasten 50 pp durante la partida si se consigue él sale y te deja el más enemigo 5 cartas lo cual normalmente te hace ganar la verdad que sí y luego como preludio también lo puedo usar para limpiar como matajo es lo bueno que tiene que trae daño a un enemigo y te devuelve 4 esto también devuelve cuando lo juega te devuelve esto el amuleto este también devuelve y encima cuando sale el bahamut rompe el amuleto y también limpia la mesa así es como si se activara el preludio brutal este de aquí también recupera pp si te devuelve la mano son 4 pero no está nada mal y creo que ya está lo demás es forestal evos, guine elisa, metatron para rampear, esto evo gratis, esto para evo gratis robar cartas y curarte, jupiter porque está rota, se te cura, el silen bicho, subinor un poquito la vida y la mortandad corrosiva para aguantar el herril esto se lleva por los otros bajamutu, tu ves que te va a sacar otro bajamutu, juega tu angel y si como pueden mirar los pepes gastados que lleva pues se puede mirar mi rival cuanto lleva lleva 38 de bajo de un turno más, este me va a sacar llevamos 100 de turno para jugar al angel y lo retrasa uno pues vamos a jugar esto, vamos a darle cañita y no sé, a ver como va el bajamutu este, como va en lo nuevo todo el mundo jugando, luego ya se verá cual es el mazo bueno vale, esto está bien, me queda esto, la turma 2, vale, está bien, paso uno a la vida, por robar puede ser también un rapónico de asaltos, vale, si es un mazo agresivo, tengo un vinilis sea lo que sea, romper el bala normal devolverme esto y volverlo a jugar, supongo que es buena jugada el nuevo mazo agente, el mazo agresivo va mutuo pero con versión natural ni raye bueno, primero va a pegar, porque si lo voy a volver a jugar esto bueno pues a ver que me entra, si, subo una de vida a todas las calles simplemente vamos a ir ciclando, vamos a ir robando ahora vamos tirando hidrasil tranquilamente mira aquí la gracia es en dos segundos esta ruta dejamos un 5-5 con hidrasil, tengo que jugar todos los papás simplemente por esto tiene el iso lamento no, por gastar los papás claro si crece tampoco esta ruta si crece tampoco esta ruta mamuto, si me quedan bien los juegos este debería ser más rápido que el mío y en principio ganarme pero tampoco hay que confiarse y lo mismo a mi mazo le puedo plantar cara y luego este mazo en un mirror así quizás le puedo llegar a ganar incluso por mesa aquí me voy a limpiar el mesa el problema es que no tengo una mierda que hacer doble bueno ah esta bien el hechizo evidentemente no lo uso esto aquí doble para ir cargando la júpiter etc pero vamos dos cartas ahora que está muy bien tengo poca mano y ahora que ya necesito empezar a robar cosas que me ayuden a robar no me están entrando son malos son malos él debe llevar ya un montón de papás gastado me ha ganado en los mirrors de mamuto el primero que baja hay más el siguiente turn me lo baja ya este turn me lo baja este turn ha ganado se acabó la partida ¿puedo limpiar el bajamuto? no es que da igual es que me quedo con el señor carta del mazo si gasta 6 pp me rindo si no le damos un turn no mas si me entro la de igual de 4 de gastar 6 pp no? o no y ya esta me rindo bueno queréis ver vamos a salir del mazo no? supongo que lo queréis ver pero vamos sale turno 6 turno 6 me ha sacado a mu del mazo me ha quitado el mazo entero aparte que un 13-13 que también me gana si nada más que por la mesa ya me gana no es por aquí ya se está un poco roto la verdad es que que te lo pongas en turno 6 ya reza un poco lo ridículo ya vamos a hacerle vamos a echar otra me encanta que voy a traer un mazo de bajamuto y pierdo la partida maravilloso eh increíble nada nuevo en mi canal supongo nada nuevo en el canal de yoritomo esto es supongo creo otras cosas no? porque metadron está bien para defender a ver los primeros turnos también pero creo que esto es mejor vale esto es un enfrentamiento si más normalito simplemente tengo que ir aguantando y tirar toda mierda va a ser difícil aguantar que evidentemente vamos a jugar esto va a ser una vida mano mala puedo jugar uno de estos con curva ah puedo usar esto aquí para quizás tenga que hacerlo el hechizo ese bueno para ser el trade ahora mira que esto es malo eh pero tengo que hacerlo bueno esto esto no está mal al 5 junto a esto si ahora tengo un turno en blanco rago estoy ganando tiempo no está mal guinelise quizás es mejor con guinelise para cuidarme meto esto que tiene más miedo no me gusta no gastar los pp pero tampoco que hacer una jugada súper innecesariamente mala vale ahora son dos evos va a mutuo y lo puedo jugar en cualquier momento vale va a rampear al menos en lento y mi guinelise se pone 4 de vida con la otra si que no muere ok está bien lo que pasa es que no me ha matado a ragoar quiero entonces va a mutuo primero a ver que pasa ahora tiramos esto y lo voy a guardar espero que pueda ser más útil esto aquí ahora esto para acá ahora esto para acá y esto para allá y ahora lo que necesito es un poquito de robo de carta esto no roba no? estoy mal un poquito no si no te robo de carta estamos mejor tengo buena mesa esto es bueno contra mosquetara porque no me lo tengo que hacer eso está ok agargo que arroba vida ok Tengo una jugada bastante mediocre No os voy a engañar Pero dentro de lo malo Tengo un C4 que pega a la cara Esto es muy malo Supongo que esto es mejor así Mejor que dejo más mesa Escurro directamente Y aquí me estamos robando Esto está bien porque le fastidia un poco la materialización Lleva un poco de vinculo Lleva muy poquito vinculo No tengo mano Voy a lo que entra El padrón Aurelia ¿Qué le da más miedo? Le da más miedo eso Ahora lo puedo entender Ah vale limpia Pues nada Robar es bueno Muy bueno Muy bueno Esto evo Esto sí Primero esto Porque por si entero algo mejor Vamos a robar Está guay Pero es un poco innecesario De 25 papás Voy fatal Comparte cuenta Lo bueno es que tengo que irse Si es vos bueno Porque puedo jugarlo y jugarlo Si me das un bonzer ya sería increíble Eso es un 0 a 3 No me molesta Puede rampar si quiere Ok Si quiere tener 10 pp Pues Enhorabuena Eso Aquí el amuleto sería brutal Porque gastaría un montón Y puedo jugar incluso Pia 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 La amuleto sería muy buena Está metiendo bastante daño Pero bueno Esto ahora P1 Ahora P4 No le doy el IP Ok No es horrible Supongo Ahora puedo hacer así Puedo hacer así Que prefiero devolverme Hago Evo aquí Y me devuelvo a Pia Si creo que es mejor Pues si Esto es cierto Que hace muchas cosas Pero es que prefiero Poder jugar cartas Bueno Esto no está mal Llevo 30 Solo me faltan 20 Bueno Si me entran el amuleto Estoy bien Si me entran el amuleto No estoy mal Del todo No estoy mal Del todo Ok Esto limpia Cositas Aquí esto limpia Más cositas Están faltando cartas Están faltando cartas El amuleto El amuleto El amuleto Incluso se lo podría jugar A tiempo Planteable No es una locura Estos son 6 No puede hacer una mierda No puede hacer una mierda En serio Así sí me la puedo devolver No, no puedo Ni siquiera me la puedo devolver No, por nada Esto que hace Ofensión y fin de daño A todos los combates De enemigos Dos a todos Le bofáis aquí Y le pego a la cara Oh, sale Vamos Pues A salir justo ¿No? Ah, es que está mirando Lo ponente Eso es gilipollas Yo mirando lo ponente Le veis Pues la gente En los comentarios Yo ahorita me está mirando Lo ponente Lo ponente No los tuyos Bueno, a ver Si me mató Con Erika Doble Erika Es Doble Erika Es total Vale Ha sido Ha sido una partida Muy Muy XT Ha sido una partida Muy XT Vamos a bajar El amul Pero Pero ¿Qué? No es que sea Es que es mega Bueno No sé Si Si se mueve Me cae De todos los otros No Así me ha perdido Muy XT Tío Estaba mirándolo Bueno Da igual Simplemente Tenía doble Erika Y espero A tener En el OTK Ha jugado bien Supongo De hecho Tengo doble Erika En el momento Que te pueda matar Te mato Y ya está Te dejo Rewards Y ya con doble Erika Te hago dos 20 Me he hecho otra La última Pues Partida Un poco A ver Supongo Que si Él se la plantea O así Simplemente Le ha dicho Me robo Mi Erika Y le ha Supongo que Están hechos Por su parte El amuleto Me lo puedo quedar Tío Esto al 5 Está bien Y esto es un mirror Tío Me quedo el amuleto Sí Es un mirror Esto es no hacer nada Hasta turno 5 Que empiezo a tirar evos Turno 6 Hago cosas Turno 6 Y empiezo a tirar El mismo Amuleto Y mis cosas Sin No hacer nada Claro No jugar Cosas Pero Jugar esto Porque sí Que luego Revuelve Meca-tron 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 Que me va a rampear No puedo evitar No, no puedo Podría jugar esta Vale A ver Que me rampe Es tan malo Es tan horrible Que me rampe Es tan horrible Tiro esto Vale Vale Siguiente turno Podemos tirar Yldrasil O podemos hacer Chef Chef Creo que es mejor Botánico O Yldrasil Para tener el efecto El amuleto Que puede ser muy determinante Bueno Aquí va a rampear Eso no puede hacer nada El daño El daño a la cara No debía ser relevante Esto es el primero Que más Lo pago No sé Que matarlo Simplemente Porque es la mejor Y nada Juego esto aquí Creo que puede ser Más relevante Esto Porque me da la carta Automáticamente Bueno Vamos esto Para acá Esto es una putada Las gracias Aunque lo mismo Se van a gastar Voy a poder Le posar Bueno Voy a intentar Hacer eso O sea Saca el aprovecho La hidrasil Me devuelvo La chef Por ejemplo Ángel Me da igual Eso ni la mata Había dicho Que da igual Simplemente Esto aquí Ok Que mata el mío Júpiter La puedo usar Ya Tan mala es Muy Deados Yo lo uso ya Tío Me mata dos cosas Recupero No recupero Un millón De papás Pero recupero Algo Supongo Que está bien Supongo Que está bien Esto lo puedo jugar El mamuto Ahí Tengo la evolución Quien se saca más rápido El mamuto Aquí no estamos Matando bichos Pero vamos Como el de Corazal Como Oh mira Me mata Soy muy especial Soy muy especial Mira como Mato bichos Vamos a Minerisa Ya no me queda Minerisa Pero Uh Esto es Esto ya roba Rico Rico Eso Y dos Evos Aquí Vale Me gusta Esta vez Gratis No quiero gastarla Y lo que pasa Es que Tengo que hacer 8-0 Porque voy a robar Cartas De turno Porque tú no me toca Robar No me lo gasto 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 Vale 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 Como voy Yo de papás 36 Oh pues calla Que lo mismo Y él como va 27 Voy mejor Pero claro Yo tenía un turno más Es la rampea Pero yo tenía un turno más Ángel no la aumento todavía Bueno Ahora miro Puedo meterla Si llego Ahora no tengo que llegar Porque le he metido El ángel Ah Que no me va a dejar Para sacar la BAMUT Eso también lo puedo hacer Yo Ahora que quites Vale Eso también lo puedo hacer Es que es verdad Eso lo puedo hacer Yo ¿Cómo lo hacemos? Quiero 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 jugar El ángel Devolvérmela Quiero devolverme Cosa A ver ¿Me puedo devolver Esto? Pregarle a la cara Puede ser relevante Ahora no tengo Tanta prisa Aquí Voy a jugar Esto Seguir robando Para ir gastando Hacer esto Por acá No tengo prisa Ahora Me devuelvo Y simplemente Matemos aquí Un bichito Le vamos pegando A la cara Lo sale Él va a estar jugando A ángel Yo también puedo Hacer eso Vamos a intentar Un par de hostiles La cara Y esto Me voy a jugar Al ángel De nuevo De momento Que te veas Sin bronzer Lo has perdido Hoy yo sí que te lo bajo Me voy a ir limpiando Se me mueren Se me mueren Me he hecho El sábado No pues nada Yo también se ha jugado Lo mismo Yo también se ha jugado De mis Yo voy a jugar Esto Tengo otra A ver Voy a jugar Esto Tío Que él saca Ginelise Que yo me la he robado A ver Cómo hacemos esto Esto le mato Aquí Esto me lo devuelvo A ver Mientras me lo pueda Seguir sacándome Fue Tío Ahora saca Su Ginelise Ah no No la saca Este turno Pero tiene otro Esa hora Tío Voy a perder Por haberme robado La Ginelise ¿Verdad? Porque Él sí que va a sacar La Ginelise Y me va A descartar El ángel Se rinde Se rinde Se rinde Dio Daño moral Bueno gente Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Que podéis darle like Podéis suscribiros Para saber cuando suba Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino Viajeros Nos vemos Adiós